Maltitud para Johnny Man y su Mania, el actor agradece a sus admiradores. La segunda etapa de la gira Johnny Man Mania tuvo lugar ayer en Roma en la que el actor presentó su perfume y se encuentró con los admiradores. Sabado de Amor en Mania por Johnny Man, el actor que protagonizó ayer la segunda etapa del Johnny Man Mania Tour. El encuentro tuvo lugar en el Cuen Excelsior de Roma. Tras la primera parada en Palermo, que fue un gran éxito, el actor quiso revivir la experiencia, ya que definitivamente no será la segunda e última. Antes del encuentro en su perfil de Instagram publicó una historia en la que está en el coche con sus amigos a los que apodó Ángeles. Al llegar con un poco de distrazo respecto a la hora prevista, Johnny Man se puso inmediatamente a disposición de la multitud de admiradores, que hacían cola desde Asia Horas. Una vez más, el actor tenía una verdadera multitud que lo odiaba por todas partes. El evento no solo estaba pensado para presentar y dar a conocer el perfume Johnny Man Mania, sino también para que los admiradores tuvieran la oportunidad de conocer a su actor favorito. El evento se tradujo en sonrisas, emociones y mucha emoción por un momento que muchos admiradores han esperado durante mucho tiempo. Johnny Man se entregó a su público con autógrafos, selfies, abrazos y mucho más. Al final del encuentro, el actor volvió a las redes sociales para agradecer a sus admiradores su asistencia al evento y su presencia. En su perfil de Instagram, el actor publicó un video de pocos segundos que resume solo algunos de los momentos del evento celebrado en Roma. Mania Tour Roma. Gracias por el día de hoy hasta la próxima. Escribió el actor bajo el video que publicó. En la página oficial de Perfume, sin embargo, se recordaba que el Perfume Mania puede adquirirse no solo en la página web del actor, sino también en la de Coin en la Coin Exilcior, donde tuvo lugar en el evento. ¡Gracias! ¡Gracias!